¡Suscríbete al canal! Hay muchos temas que, bueno, que son de tu área, que son de tu inconvencia y que están esperando tener tus aclaraciones y explicaciones, Juan Carlos. Primero, ¿cómo estás? Con todo gusto. Bien, bien, gracias a Dios, bastante bien. Juan Carlos, yo ya te saludo, ¿cómo le va? Y ya le tiro preguntas para que empiece respondiendo. Bueno, ahora se va a producir el último pago de los vencimientos del FMI que tenemos en el fondo. Y también nos deberían dar el informe que hace más de un año está haciendo estudio el Fondo Monetario para ver, bueno, todo este desenvolvimiento del préstamo y demás, y violaron las cláusulas. ¿Qué podemos decir al respecto de este tema? Y bueno, la demora los incrimina, ¿no? Claramente el fondo jugó un partido que no es santo, ¿no? Un partido a favor del señor Macri, que quería renovarlo en el poder porque era funcional a los vecinos del FMI. En realidad, más que del FMI, el socio principal del FMI, que es los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? En ese tiempo Trump estaba asociado a Macri y quería que Macri quede, ¿no? Pues indudablemente la Argentina era y es un país clave y será un país clave en lo que ellos llaman el patio trasero, ¿no?, de Estados Unidos. Y entonces ya no hace falta que haga ninguna investigación. La Argentina le debe el 66% de toda la cartera de préstamo al fondo. Es decir, claramente esto ya de por sí los incrimina a las autoridades que entregaron esto. Bueno, la van a gambetear, van a poner un uniforme light seguramente. Pero la realidad, lo que tenemos que saber los argentinos, es que hubo un crédito dado en muy mala forma a quien no correspondía dárselo. Y sobre todo, porque quien usó ese crédito, es decir, Macri y su gente, giraron rápidamente el dinero hacia el exterior a cuentas que habrá que investigar, ¿no? Sí, justo de eso yo le quería... hay un informe que hizo el CEPA que analiza que lo que le prestó el fondo a Argentina es superior a lo que le prestó el fondo durante la pandemia a 64 países juntos para hacer frente a la pandemia. Lo cual, viendo las cifras, es bastante impresionante. Y después que claramente hay la sección 1, el artículo 6º del fondo, que dice que ningún país podrá utilizar los recursos para hacer frente a salida... Bueno, la violación implícita en el gobierno de Macri de los artículos y del préstamo con el fondo monetario, ¿no? Que ellos realmente no controlaron, no hicieron absolutamente nada. Lo dieron, la plata se fue y ahora quieren cobrarlo. Lo que yo diría, por lo menos para los argentinos, que de alguna manera han quedado impregnados con la visión Neustadt, ¿no? Bernardo Neustadt, que decía, no, Argentina no interesa, no se ignoran, no existimos. Que sepan que nuestro país es rico en alimentos, es rico en energía, es rico en agua, en minerales, en litio, que es el mineral del futuro. Y claramente Argentina es un país apetecible. Lo fue, lo es y lo será permanentemente. Si el fondo, perdón, si Estados Unidos tenía tanto interés en perpetuar un gobierno socio de sus intereses, es porque el país es realmente muy interesante. Nadie le presta a quien no le interesa. Esto ha sido claro. Esta es la parte que me parece que hay que desbrozar en el análisis y tener muy claro que el Fondo Monetario, perdón, me sigo equivocando, los Estados Unidos de Norteamérica como socio principal, veían y verán en Argentina un país estratégico para sus intereses. Y bueno, le salió no del todo bien, porque el presidente Macri resultó perdidoso. Y ahora, bueno, están todas las secuelas. Y prácticamente una oposición que, indudablemente, si algo jugaban de chiquito, es al don pirulero. ¿Quién señor? Yo no fui, yo no, ¿no? Si a un médico se le muere un paciente en una operación, se come un juicio de mala praxis. ¿Cierto? Totalmente de acuerdo. El Fondo Monetario que debe velar por la salud financiera de las naciones se manda una cagada grande como un elefante y no tiene ninguna responsabilidad, parece. Porque en realidad es muy difícil en los foros internacionales juntar la fuerza suficiente. Pero estamos frente a un caso de clarísima mala praxis, ¿no? Sí, no tengamos ninguna duda. Repito, la Argentina debe el 66% de la cartera total del Fondo. Y está totalmente vulnerado el equilibrio que el Fondo debió tener en la nación de préstamo. Lo que pasa es que ahí incidió, insisto, el señor Trump pidiéndole al Fondo, como socio principal de Estados Unidos, que lo ayude al señor Macri, ¿no? Y esto fue lo que sucedió. Te voy a contar algo. ¿Vos sabés que hay una chica que a mí me gusta mucho, Juan Carlos? Y el otro día me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, en Argentina no faltan dólares. La chica que a mí me gusta, a muchos nos gusta. Ya sé de quién hablas y a mí también me gusta. En Argentina no faltan dólares. En base, estoy hablando con mucha soltura porque estoy lejos de mi esposa, porque creo que mi esposa ya adivinó que estoy enamorado de ella. Claro. Igual. Cuando dijo eso yo digo, bueno, ¿cómo que no faltan dólares? Si hay algo que falta en la Argentina, son dólares. Y la siguiente frase fue, los dólares están afuera del país. Hay 100.000 millones de dólares argentinos, no de argentinos, argentinos que están afuera del país. Entonces, mi pregunta para vos es, ¿cómo podemos hacer para que estos dólares, para que esta riqueza argentina vuelva, pague sus impuestos y además sirva para estimular un proceso de desarrollo, para que la gente que está sin laburo tenga laburo? Ella habló de 100.000 millones, ¿no? Yo voy a hablar un poquito menos, de 88.000 millones de dólares. Que es la cifra que entre 2016 y 2019 se giró al exterior como formación de activos externos. Cualquier especialista, cualquier técnico, cualquier perito mercantil puede validar lo que estoy diciendo en los anexos 6, 7 y 8 de nuestro balance de pagos, de 2016, 2017, 2018 y 2019. Si suman formación de activos externos de todos los años, en esos tres anexos, verán mágicamente que hay una evaporación de dólares de 88.000 millones. Ahora, a mí me enseñó a Wilfredo Pareto, Zulein, el 80% de lo que se gira, seguramente lo giró un 5%. Entonces, lo que hay que determinar es quién es ese 5% de ilustres HDP que giraron el dinero y esa información la debe tener el Banco Central. Y me llama la atención que no la proporcione. Para saber exactamente quiénes se llevaron estos dólares. Y luego de esto, corresponde al ser... Entonces, la política, lo que me está diciendo me sorprende mucho. Por supuesto, pero esto da lugar a incriminar a los autores. Porque si Ricardo Sazón se llevó un millón de dólares al exterior, cabe preguntarle, señor Ricardo Sazón, ¿qué ingresos tiene usted para demostrar este dinero? Segundo, ¿qué declaración jurada tiene ante la FIP? Tercero, ¿no tiene usted alguna cuestión de lavado de activos? Esas tres preguntas seguro que no pasan en el scoring del análisis. Algunas de las tres, seguramente las tres. Y por lo tanto, esto es penal. Y el penal significa cárcel y pedido de reintegro de la suma mala vida y margeada. Bueno, la verdad que lo que usted nos dice es bastante, bastante, bastante grave. Esperemos que hace rato que se viene amagando con la posibilidad de que digan quiénes son los que han fugado el dinero, pero no hay ninguna perspectiva de que lo vayan a publicar. Yo quiero hablarle de otra lista que está todo relacionado con todo, y tiene que ver con la no aprobación del presupuesto. ¿En qué puede influir para el año próximo en nuestra economía la no aprobación del presupuesto? No, ahí lo podemos gambetear con este, manejarlo con el presupuesto anterior y seguir para adelante, ¿no? Es claro, me parece que lo único que sirve esto es para que la población que mayoritariamente votó a estos irresponsables haga una reflexión. En un momento que la Argentina tiene que hacer los deberes, que la Argentina quiere ponerse de pie y poner en orden sus cuentas, los señores responsables de esta deuda se dan el gusto de no aprobar el presupuesto, escribiendo cuestiones técnicas, ¿no? Y claramente me parece que esto debe ser leído. Claro, aquí hay un teléfono para la población, porque la población... Se hacen los ofendidos, se hacen los ofendidos, porque... Pero digamos, el problema es de nuestra población, que los votó. Votó a quienes hace dos años hicieron un descarabro. Sin lugar a dudas, ¿no? No, y no solo eso. Macri estaba argumentando, porque viste que después de cada desgracia que ellos se mandan, porque la verdad que otra calificación no les queda, sale a opinar Macri en lugar de blanquearla en barra, ¿no? Él, que había presentado un presupuesto 2018 con una inflación del 15, cuando la inflación terminó siendo un 48.8, se asusta porque la inflación que estaba proyectada era de un 33, y él dice que iba a ser superior. Entonces, realmente, los argumentos, todo lo que manifiestan es realmente de un tenor ridículo. Sí, sin lugar a dudas es así. Por eso a mí me parece que esto hay que plantearlo de manera profunda, con claridad hacia el pueblo argentino, y sobre todo, que parte de este pueblo coma los brócolis que le toca comer, porque indudablemente ha sido muy irresponsable la actitud de parte de la población de votar a quienes nos llevaron a este paso. La Argentina está en default desde el año 2019. Esto hay que decirlo, ¿eh? Este pago que se va a hacer configura un esfuerzo desmesurado de nuestro gobierno, y no sé cómo se va a poder pagar en marzo si la situación sigue tironeada. ¿Usted dice que estos 1.900 millones, que son la última cuota de intereses, ¿no están disponibles en este momento? No, no, esa plata está disponible. El problema es marzo, donde estamos hablando de unos 4.000 millones de dólares, y allí tenemos un verdadero cuello de botella. En realidad, los muchachos de la OPPO quieren jugar al estrangulamiento, ¿no? Esta es la carta que juegan ellos, que nos estrangulemos, que caigamos de rodillas, y de alguna manera somos todos la misma porquería. Y bueno, esto es lo que hay que tratar de evitar, y poner en blanco y negro ante nuestra población quién es quién. Bien, creo que está más que claro. Juan Carlos, no sé si tenés alguna pregunta, Ricardo, porque ya estamos casi en la fin de hoy. Tengo muchas preguntas, pero estamos en la tanda. Te agradezco mucho, Juan Carlos. La semana que viene vamos a hablar de todos los índices que dan para viva, que son favorables, porque siempre hablamos de las cuestiones negativas. Y sé que hay muchas buenas noticias en la economía argentina. No da la duda, claro. Gracias por haber participado, y nos estamos viendo próximamente. Bueno, les deseo a ustedes y a los oyentes, feliz Navidad. Bueno, igualmente nos vamos a ver antes de algo nuevo, así que viste... No, no, por eso, yo me anticipo a hablarles de la Navidad, que es este fin de semana, ¿no? Sí, sí, por suerte. Un abrazo grande, y felicidades. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no! ¡Gracias! Gracias.